hola a todos y ya todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de dragon ball z sagas déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en botón me gusta y suscríbete si la primera vez en el anterior capítulo nos hemos enfrentado a nadie más y nadie menos que vegeta es y uno contra uno contra vegeta perdimos una vez sí pero pero al final ya hemos derrotado a vegeta y ahora vamos con la saga guineo viaje a namekusein a namek y ahora como lo ven ahora somos vegeta to namek gohan krillin and volma arrive on namek only to discover that a host of evil forces have converged on the peaceful planet the cruel tyrant freeza has launched a campaign of terror in an effort to secure the dragon ball in his wish for immortality but the same prince vegeta has the same goal in mind and has come to namek alone in a fit to steal the dragon balls and rest control of the galaxy from his master freeza disgusted by this act of rebellion freeza calls upon his elite henchman the ginyu voice to eliminate vegeta and recover the dragon balls in the face of this game you on the team the only chance for survival is to join forces with the evil vegeta en resumidas ocasiones gohan krillin and budma se van a nomenkusein en busca de las esferas del dragón pero hay alguien más que las busca vegeta y el ejército de freezer por ahora vegeta se nos une a nosotros y ahora sí aquí está moneda zeta wow me llegaste justo a tiempo ese tipo se queda mirando a ver cómo le golpea a su compañero no lo entiendo bueno gracias por su paciencia es la jerusalem me ayuden como puedes ser tan atrevido y la mal mal para un inicio nada mal necesitaré más altura una cápsula de salud al atal... al de la atalaya es prioridad toma se pasa que se la pasa cubriéndose eso no va a llevar un buen rato ahora es tu turno y lo rematamos y lo rematamos con galley gong no vale, vale... no, no estáis tan difícil no debería ser voy a hacer esto pero si tuve la que estáis tuve la que estáis tuve la que estáis por lo que tú yo creo que es una cámara yo creo que es lo que y yo creo que el que estáis tuve la que estáis y ahí dice el que estáis Ahora sí, ahora sí es otra cosa, eso es otra cosa, vamos recolectando moneda Z y este lugar ya está limpio Cápsulas de aquí, lo cual no viene nada mal, nada pero que nada mal Estos parecen como si estuvieran aguijones Primero voy por los costos estos, la cápsula de aquí y el... Si tanto existen, bueno, puedo darles un regalo Uy, pero... Y listo, una esfera del dragón más y una cápsula de salud ¿Cómo se atreven a bajarme de aquí de semejante altura? Pero bueno, no pasa nada, solamente acabé con ellos y ya Así es todo zancado No hay nada A recargar se ha dicho No vamos a dejar esa cosa ahí, la moneda Y tenemos una semilla del ermitaño Lo cual es un buen seguro Esto se cubre, bueno Ya están pesados Con eso de escudirse Y listo, todo resuelto Y... Y listo Vamos a ver cómo nos va Tenemos tres esferas del dragón Tres cápsulas de aquí Cuatro cápsulas de salud Y... Siete cápsulas de... Siete monedas Z Ya está ¡Ah! ¡Tres cápsulas de Gali! ¡No! ¡Tres cápsulas de Gali! ¡No! Ya veo... Que falta... ¡Aaah! Que falta mucho ¡Tres cápsulas de Gali! ¡No! 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 ¡Toma! Una cápsula de salud, lo cual nos viene bien. Genial. ¡Y listo! ¡Esas casas sí que son duras! ¡Esas casas sí que son duras! Tengo el presentimiento de que nos vamos a cruzar con enemigos. ¡Sí! Está más claro que el agua. ¡No, señor! ¡No, señor! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Toma! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Adiós! Solamente queda este sugel rojo. El soldador de rojo. ¡Y ya está! El de rojo ya está eliminado. Y, por supuesto que sí, recuperación rápida, listo, o era eso, o me pareció, o me... Y, por supuesto, tengo que ir a encontrar a Guru y a Nail, nos vemos luego. Aquí ya está limpio, y aquí también, así que, pa'lante. Volamos a la velocidad de la luz. Y nada, listo. Ya solamente nos faltó una moneda Z, tres cápsulas de salud, cuatro cápsulas de Ki, y una esfera del dragón. Bueno, y ahora nos faltan tres cápsulas de Ki, tres cápsulas de salud, y una moneda Z. Y aquí está la última esfera del dragón, la última moneda Z. Hasta podría intentar. No, todavía no. No. Nos falta una. Y listo. Y ya está. Y con esto ya tenemos todas las cápsulas de Ki, digo, de salud. Y supongo que nos aumentará la salud máxima. O vete tú, vete tú a saber. Y... 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 Vegeta ha logrado ganar la primera batalla, pero la pelea es muy larga de final, y una más poderosa Ginyu está esperando a tomar lugar de Goldo. Raccoon. Hace una cápsula de Ki y ya podemos luchar tranquilamente. Y tenemos más Ki que antes. Bueno, simplemente me limito a patadas. Wow, genial, combo. Toma. Que para eso... Toma. Listo. ¡Galikon! 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 ¡Uf! Toma. Recargamos Ki... ¡Toma! ¡Galikon! Genial. Wow, esto si es, eso no me lo esperaba, pronto Goku se va a unir a la fiesta, pero por ahora Le estamos dando una paliza a Rikun, ni que nos han quitado una semilla del ermitaño, ninguno de sus soldados, ninguno de los soldados de Freezer, claro Toma, golpes implosqueables Hay que aprovechar el momento Aprovecho Oh oh, por quedarme ahí quietico Mejor corro Muy des... Oh oh, me pillo de sorpresa Tiene una arma Tiene una arma Tiene una arma Tiene una arma No lo hemos visto ¡Toma! Nos aprovechamos mientras él reposa para atacarle. Casi por quedarme ahí empanado. ¡Oh! ¡Quieres destruirte! ¡Aquí! 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 ¡Toma! ¡Ah! Y le reducimos su barra de salud, vamos, así que me la estoy jugando un poco. ¿Eso es lo que tienes? ¡Esto, tu chico chico! No te voy a dejar de ganar. ¡No te preocupes de un super saiyan! ¡Vamos con Raccoon! ¡No te preocupes de un super saiyan! ¡No te preocupes de un super saiyan! ¡No te preocupes de un super saiyan! Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo Un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!